Hablando de Florencia Peña, porque ayer comunicamos que se dio a la luz un video donde decían que era el video hot vinculado a Soledad Fandiño, pero no fue así, ¿no es así? Exactamente, sin embargo, por supuesto no era Fandiño, esto se desmintió totalmente, era otra persona. Nosotros hablamos sobre esta polémica con Florencia Peña, quien vivió, por supuesto, como todos saben, una situación muy incómoda y lamentable hace mucho tiempo atrás, y esto nos decía Florencia. Te llamaron mucho hoy, seguramente por todo lo que pasó ayer con Soledad Fandiño, por el tema del límite de internet, te llamó gente, te preguntaron por ese tema, ¿qué te parece estas cosas que siguen pasando? Yo creo que hay que parar un poco la pelota, y yo creo que el tema es que sigue siendo noticia, entonces si es noticia la gente lo ve, porque todo el mundo habla de eso, todos los programas se hablan de eso, entonces la gente que quiere hacer, ver el video. Y la gente no tiene conciencia de que es un delito todavía, no todo el mundo, hay gente que sí lo tiene. Al darle un click, al darle play. Sí, ojalá entendieran que no dándole play no existiría ese negocio. Y encima en este caso... Que alguien lo viera, en este caso no sé, ella dice que no, no sé, no sé mucho, la verdad que no sé mucho. Pero mira, ayer escuchaba una cosa de un periodista que decía, miren, cómo era estar ensuciando, y no te ensucian porque vas a hacer un video privado, eso no es ensuciarte, no es sucio lo que hicimos. Es privado. No es ensuciar, me parece que un poco malentendido todo. No te ensucian en todo caso, lo que hacen es, están cometiendo un delito, que es peor. En el caso de ella no, porque no es, entonces es como que no, no hablemos de algo que no es porque no es, ella la ha olvidado. Así que a lo cual no le ingiere ningún daño porque no la están viendo en una actitud privada, pero... La gente dudó igual, entonces yo cuando empieza la duda, ella está a la mancha de alguna manera. No, bueno, por eso seguramente ella tendrá que hacer sus acciones legales, correspondientes, pero digo, a quienes sí tienen la certeza de que somos, o fui en mi caso. Yo voy a hablar por mí porque no voy a hablar por nadie más que por mí. Pero digo, en mi caso personal, la verdad que es tremendo. Es algo con lo que voy a vivir siempre, es una mochila con la que voy a vivir siempre, por más que yo lo supere y por más que yo pueda hacer chistes con eso. No, no es fácil. ¿Cómo se para ese delito? Porque digo, vos hiciste mucho para hacerlo, para pararlo. Mirá, yo estoy en el medio de eso. Ojalá que la justicia entienda que necesitamos sentar jurisprudencia. Ojalá que lo entiendan. Hasta ahora venimos muy bien. Tengo muchos juicios en danza, lo que pasa es que la justicia es lenta, pero esperemos que se pueda hacer justicia. La verdad que le tengo fe. Sí, solo queda la fe, ¿no? Porque esperamos que se termine este tipo de situaciones y que pronto se pueda hacer algo para respetar de esta manera la intimidad de las personas.